¿Cómo se maneja el aporte estatal en un momento de crisis económica en las asociaciones público-privadas? ¿Cómo se resuelven las controversias? ¿Cuánto vale no tomar una decisión a tiempo en un contrato público? ¿Y el impacto que esto tendrá dentro de los organismos de control? ¿Cuál es el papel del derecho penal en el control y en la ejecución y gerencia misma del contrato estatal? Este próximo 30, 31 de octubre y 1 de noviembre, los invitamos a que juntos con la participación de consejeros de Estado, magistrados de la Corte Constitucional, consultores, miembros del sector privado, organismos de control, analicemos cómo se debe gerenciar un contrato estatal en tiempos de crisis. Los esperamos.